Amigas y amigos, bienvenidos a la Sociedad Deportiva. Esta vez tenemos el capítulo número doce. Muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto saludar a mi querido Yacir Zárate Méndez. Yacir, ¿cómo estás? Sergio Peregrina, qué gusto saludarte. Que tengas un muy deportivo día. Muchas gracias, muchas gracias Yacir. Igualmente para ti, por supuesto, para todos los amables personas que nos escuchan, nuestros amigos. Y si te parece bien, mi querido Yacir, vamos a entrar de lleno con la información, con lo que va a hacer esta Sociedad Deportiva, porque tenemos muchos temas que van a estar sin duda muy interesantes. Y si te parece bien, arrancamos con la Fórmula 1, porque Checo Pérez sigue en plan grande. En la carrera del fin de semana pasado, pues Checo volvió a subirse al podio, quedó en segundo lugar. Es su quinto podio en ocho carreras este año. En esta ocasión fue en la carrera del circuito callejero de Baku, en Azerbaiyán. Y nos parece increíble, mi querido Yacir, pero esta temporada Checo nos sigue acostumbrando a los podios y parece ser que ya no se conforma con tener el segundo lugar. Lo que hace algunos años hubiera sido pues algo extraordinario, como que ya no se le ve tan contento a Checo ocupando la segunda plaza. ¿Tú cómo lo viste? No, definitivamente, pero lo que yo creo que en este momento tendríamos que centrar el foco es en el interior de Red Bull, ¿no? Por ahí estoy leyendo algunas declaraciones del padre de Max Verstappen, de también algunos mensajes, algunas declaraciones que ha dado el propio Mad Max. Y yo lo que siento es que hay tensión al interior del equipo. No me parece que lo del pasado domingo allá en Bakú haya sido del todo del agrado de Checo Pérez. A final de cuentas, vaya, creo que tenía más posibilidades de llevarse al primer lugar, sobre todo después de que los monoplazas de Ferrari se quedaran otra vez en el camino. Algo está pasando. Pero bueno, eso es aparte. La situación, al final de cuentas, digo, con este nuevo triunfo de Max Verstappen, pero creo que hay tensiones en el interior de Red Bull. No sé cómo lo percibas tú, Sergio. Sí, mira, la verdad es que no sé si cámaras o en lo que nos están mostrando los pilotos y constantemente Red Bull, pues se ve que hay buen ambiente entre Checo y Max Verstappen, que al final son los pilotos. A lo mejor entre los campamentos, entre los equipos que ya tienen más personas, incluido el padre de Verstappen, que tiene algunas declaraciones de repente un poquito fuera de lugar, pues sí puede haber ese tipo de tensiones. Ahora, lo que sí, y yo como lo vengo diciendo ya hace algunas semanas, es que Red Bull tiene un bendito problema porque tiene dos pilotos que podrían ser el piloto número uno en cualquier escudería y que van a estar peleando realmente en todas las carreras por quedar primero, ¿no? Cosa que al final es muy interesante. Ahora, también hay que decirlo que han tenido ayuda involuntaria de la escudería de Ferrari, porque otra vez Leclerc parecía que tenía cuando menos el podio asegurado y le falla el motor y es la tercera carrera consecutiva que a Ferrari le falla el motor y que Charles Leclerc pierde puntos muy, muy, muy valiosos. Entonces, sigue siendo muy, muy importante que hagan el 1-2 Red Bull y creo que sí sigue teniendo un poquito de favoritismo el caso de Max Verstappen y lo va a seguir teniendo mientras sea el piloto mejor parado de la escudería y mientras siga quedando adelante de Checo, porque también hay que decirlo, Checo tuvo mala suerte en los pits, que le hizo perder pues valiosos segundos y también cuando aparece el safety car y no para, pero también en algunos tramos o en la mayoría de las carreras en las que Max Verstappen ha quedado por delante de Checo si ha tenido un mejor ritmo de carrera. Ahora, se viene, mi querido Yacir, una carrera muy importante con el Gran Premio de Canadá, que afortunadamente la tenemos luego, luego, porque este fin de semana se va a correr en el circuito de Gilles Villeneuve, otro circuito callejero, otro circuito muy rápido y donde vamos a poder seguir viendo esta pelea entre Checo y Max Verstappen y vamos a ver si, si en la calificación puede Checo ahora sí superar a Max Verstappen, que es como lo que tiene pendiente, todavía hacerlo de manera más consistente. Sí, se viene una prueba muy interesante que, bueno, documentando un poco para esta sociedad deportiva, tiene este tramo que se conoce como el muro de los campeones, en donde, vaya, grandes pilotos de la Fórmula 1 acabaron estampándose, ¿no? Como Jax Villeneuve, Schumacher, Damon Hill, Jason Botton, Sebastian Vettel, y que por esa razón se conoce como tal, ¿no? Como el muro de los campeones. Pero bueno, más allá de este dato anecdótico, creo que, otra vez, es una buena oportunidad para Checo Pérez de mantenerse en la pelea. Tú has destacado en los últimos días esta posición que tiene, segundo lugar, a tan solo 21 puntos, 21 puntos de Max Verstappen. Nunca en su carrera Checo Pérez había estado en una posición tan favorable y tan a tiro de piedra para conseguir el campeonato de la Fórmula 1, Sergio. Sí, 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 eso es muy importante, ¿no? Que la diferencia entre los dos pilotos, entre el primero y el segundo lugar, es muy cortita. Y además que Checo Pérez es la primera vez en su carrera, que está segundo y peleando con posibilidades reales. Muy reales. Y llevarse el campeonato. Sí, 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 eso es increíble, que sean posibilidades reales de tener un campeón de Fórmula 1 en México. Además, estamos entrando en la temporada, todavía no llegamos ni a mitad del circuito, y ya Checo Pérez está, pues, ahí. Además, aprovechando los circuitos callejeros, que son los que mejor se le dan. Y sí, hablando de este circuito, el Gilsu y la Neva, ya en Canadá, que además no se pudo correr en los últimos dos años por el tema del COVID-19, pues, nada más unos datos muy característicos de este circuito, porque tiene 4.3 kilómetros, cuenta con 14 curvas. Se van a dar un total de 70 vueltas, para completar así, pues, 305 kilómetros. Son 70 vueltas que son bastante desgastantes, y, pues, bueno, tiene muchas posibilidades de rebase. Hay rectas impresionantes, hay zonas de DRS donde los pilotos les puedan aprovechar, y si algo característica a este Gran Premio de Canadá es que hay poca carga aerodinámica. Entonces, esto lo hace, pues, uno de los favoritos de los pilotos, porque no tienen que sufrir tanto arriba del coche. Así que, sin duda, va a ser muy interesante. ¿Y cuál es tu pronóstico, mi querido Yacir? Híjole, pues, vaya, está complicado. Está muy complicado, porque también depende de cómo... La verdad es que este está difícil. Este está muy, muy complicado, porque yo creo que Ferrari tiene que hacer algo. Creo que tiene que volver a la pelea tanto Leclerc como Sainz. Pero mira, nada más rapidísimo, van a tener muy poquito tiempo para checar el motor. Me parece que lo empezaron a revisar el día de ayer para hacerle los cambios, tanto el de Leclerc como el de Sainz. Entonces, no sé si les alcance para esta carrera, para mejorar esa fiabilidad en el motor de los Ferrari. ¿Crees que Russell dé la sorpresa, o que el propio Alonso por ahí se meta con Alpine? Yo creo que Alonso es una muy buena apuesta, porque se ha visto rápido en las últimas carreras, y podría ser un circuito que le favorece a Fernando Alonso. Que viene creciendo, eh. Viene creciendo con todo, y que la inercia la trae en este momento Russell, que ya está, de hecho, cuarto en la clasificación de pilotos. Pero yo creo que por ahí Fernando Alonso podría dar una sorpresa en este fin de semana. No para quizás quedarse entre los primeros tres, pero sí para dar la pelea. Y vaya, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que tiene muy poco tiempo Ferrari para revisar el motor de sus vehículos. Por lo tanto, yo creo que Mercedes y Alpine, con Fernando Alonso, están llamados a ser protagonistas, junto, por supuesto, con Red Bull. Ahora, si me das por supuesto, yo creo que vuelve a repetir el holandés, seguido de Checo Pérez, y la tercera posición va a ser peleadísima, porque además, pues ya se está empezando a estirar la ventaja entre los punteros, y si no empiezas a reaccionar en este momento, va a ser un diálogo entre los dos Red Bull. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me quiero decir, como mucho tiempo fue durante los pilotos de Mercedes con Lewis Hamilton, el caso de Valtteri Bottas, que ahí tenía mucha ventaja, pero me recuerda mucho a lo que pasó entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en la última temporada de Nico Rosberg, que estuvieron siempre peleando los dos Mercedes. Me parece que fue en el año 2016, que de hecho, cuando regresa la Fórmula 1 a México, y donde al final Nico Rosberg es campeón del mundo, y se retira. Ya nada más quería obtener ahí su título. Y ya nada más para cerrar el comentario de la Fórmula 1, yo estoy totalmente de acuerdo, y así creo que Mercedes puede dar la sorpresa en esta carrera, y sobre todo Mercedes, pero con Russell, que ha sido un piloto muy fiable, ha sido un piloto muy confiable, el único de la parrilla en esta temporada, que ha quedado siempre dentro de los primeros cinco lugares. La verdad es que es magnífico lo que está haciendo Russell. Russell, además es calladito, no es tan mediático como otros pilotos jóvenes, pero que está quedando adelante de Lewis Hamilton en todas las carreras, y también pues amigable el horario que vamos a tener ahora sí para la Fórmula 1 en nuestro país. La clasificación el sábado a las tres de la tarde, y la carrera el domingo a la una de la tarde. Así que plan maravilloso para ver este domingo la Fórmula 1 desde Canadá. Y si te parece bien, me quiero decir, vamos a cambiar de deporte, porque las finales de la NBA se pusieron al rojo vivo, se están quedando, no pudimos tener el programa el martes pasado, pero se cumplió el pronóstico que yo di, ganaron los Warriors de Golden State, y luego dieron la sorpresa porque también ganaron el siguiente partido, y se pusieron tres por dos, y hoy vamos a tener por la noche lo que podría ser el último y definitivo. Yo no creo, pero ya están a tiro de piedra, a un juego de ser campeones los Warriors de Golden State. Yo tengo dos malas noticias para los Warriors. Una, que en las tres series de esta postemporada, cuando estaban solamente a un partido para asegurar sus respectivas series contra Denver, contra Mavericks, ¿lo perdieron? Mira qué dato. Acabaron imponiendo. Ese es un dato muy interesante. Y el otro es que los Celtics, cuando estaban justamente a un partido de quedar eliminados contra Milwaukee y contra el Miami Heat, ganaron ese partido, llegaron a los alargues de las series y acabaron imponiéndose. Entonces, creo que es un dato, porque esto nos habla de que Golden State necesita de dos oportunidades, por así decirlo, para poder cerrar la serie, y cuando está contra la lona, o contra las cuerdas más bien, los Celtics responden. Exactamente. Digamos que son dos malas noticias para los Warriors de Stephen Curry, con todo, y que por ahí estaba viendo los tweets que posteó anoche, 24 horas, y a una victoria de distancia. Pero creo que no va a ser hoy. Fíjate, la serie se me hace muy interesante, porque primero se cumplió lo que yo había destacado antes de que empezara la final, esta serie final, de que la localía no iba a ser tan determinante. Boston gana en San Francisco, y luego Golden State va a ganar a Boston. Pero después se ha cambiado, digamos que se ha dado un giro, y finalmente las localías se han impuesto con este triunfo adicional que tuvo, digamos, Boston en, perdón, Golden State fuera de casa. Creo, creo que hoy va a ganar Boston, y se va a alargar la serie a siete juegos, como tú lo habías pronosticado, como habíamos coincidido también. Pero creo que finalmente, sí, los guerreros de Golden State van a salir campeones. Pero hoy, hoy, este jueves, creo que gana Boston. Mira, la verdad es que es un dato, son dos datos muy interesantes, porque además han marcado tendencia durante estos partidos de playoffs. Entonces, si tuviéramos que apostar, hoy la fichita tendría que estar con los Celtics de Boston. Las estadísticas así lo apuntan. Exacto, las estadísticas así lo apuntan. Los datos más recientes que se tienen sobre estas dos series, sobre la incapacidad que tuvieron los Warriors, con todo y que sus series eran muy holgadas. O sea, en ninguna se tuvieron que ir a los siete juegos. Fueron series que, repito, ganaron de manera sobrada. Incluso la última, bueno, pues fue 4-2, ¿no? Contra los Mavericks. Sí, 4-2 contra los Mavericks. Y como bien dices, a lo mejor no tenían esa urgencia de cerrar la serie. Podían darse el lujo de perder ese partido y cerrarla en el partido siguiente. Exactamente, que fue en caso... Cosa que ahorita sería complicado, porque llegar a un juego siete, aunque lo juegues en casa, que en ese... O sea, en caso de que gane hoy Boston, llegaríamos al juego siete, que sería en casa de... Ahí en San Francisco, en la Bahía, en casa de los Warriors. Pero en un juego siete, todo puede pasar ahí, si no creo que pese tanto la localía. Entonces, otra vez dejaríamos de... Fuera a ese factor, el de ser locales. Ya no sería tan decisivo. Creo, sin embargo, repito, de acuerdo con estas dos tendencias, con esas dos referencias, creo que hoy gana Boston. No sé cómo lo veas tú. Yo también creo que gana Boston, sobre todo para seguir con mi pronóstico de que se fuera a siete juegos y ganara Golden State. Sí veo muy motivado a Stephen Curry. Además, ha tenido una serie, pues la verdad es que muy buena, hay que decirlo. Ha habido partidos en donde ha cargado prácticamente... El solito a veces, ¿no? Sí, sí, el solito a veces. En el último partido ya fue Andrew Wiggins, que también tuvo un muy buen partido con 26 puntos. Hasta que despertó. Pero sí... Exacto, porque despertó justo. Porque en los últimos, cuando estaba contra la pared Golden State, la verdad es que Stephen Curry respondió y de qué manera. Ahora, eso es lo que yo nada más, teniéndolo tan cerca y a un partido, como bien decía el chef Curry, no sé si pueda hoy dar la campanada, hoy dar el golpe definitivo y que a Boston le vaya a pesar ese escenario. Es lo único que me hace dudar un poquito, pero si me tengo que ir con alguien, creo que va a ganar Boston y va a alargar la serie y vamos a tener ese séptimo y espectacular juego decisivo. Pues ahí está ya el pronóstico. Yo creo que sí, va a ganar hoy Boston y que todo se va a resolver este fin de semana. Perfecto. Pues ya están ahí los pronósticos, ya los tienen mis amigos y amigas de Sociedad Deportiva. Y vamos a cambiarle y a decir de sintonía a un tema que yo sé que te apasiona mucho, que te encanta. Hombre, qué bárbaro. La verdad es que ya quería que te apuraras y que terminaras estos dos temas que son súper intrascendentes, la Fórmula 1, las fígulas de la NBA. Porque, carambas, yo no quería dejar de comentar el tremendo resultado que sacó la Selección de México en Kingston ante una Selección... Yo sé que además te gusta mucho la Nations League. No va al Mundial, Sergio. No va al Mundial Jamaica. No, no, no. Mira, la verdad, ahora sí, ni cómo defender a la Selección. La verdad es que fue un partido que a pesar de que tuvo la mayor parte del tiempo la pelota, pues al minuto 5 ya le íbamos perdiendo 1-0, además con un buen gol. Oye, pero la que falló Antuna... Sí, no, no, eso es increíble. Increíble. Eso no se puede fallar. Yo creo que eso le va a costar no es nada más esa falla, sino el nivel en los últimos partidos, porque eso no lo puedes perdonar en el Mundial ni en ningún partido, ni Llanero, ni a la Pipita, ni con los amigos. Exacto. Hay que preguntarle a Pipita. Sí, 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 tal cual, preguntándole a Pipita. Y además, Yaciro, hemos comentado qué problema tenemos con los laterales, sobre todo con el lateral izquierdo, con el caso de Jesús Gallardo, que me parece increíble que siga siendo considerado a la Selección. Gallardo tiene como tres, ¿qué te gusta? Tres, mínimo dos años. Cuando menos dos años. Ya no tiene nivel de selección, o sea, el cuate yo no sé qué le ve el Tata Martino. Ahí es, yo creo que Gallardo es el buen ejemplo de lo que a veces caracteriza a los técnicos, que se cierran, que dicen, yo me muero con esta y se va a morir con esa. Jesús Gallardo desde hace rato, a lo mejor en el Monterrey tiene todavía un nivel más o menos, pero en la Selección lleva mínimo dos años, Sergio, y que ha demostrado que vaya, no debería de ser llamado. Sí, totalmente. la necedad, lo testarudo de los técnicos, en este caso del Tata Martino, pues está exhibiendo nada más al pobre jugador. Yo creo que sí le echa ganas, por decirlo así, pero eso no va. Bueno, pero es lo mínimo que le podríamos exigir. Pero eso no basta. Exacto. Y a final de cuentas, es un problema que ya le hemos venido diagnosticando. ¿Qué te gusta, Sergio, desde hace como un año? Fácil, cuando menos. Entonces, el problema es que a dónde miras. Yo decía el otro día, Alan Mosso, Alan Mosso es un buen jugador, y no porque ahora está en Chivas, sino que ya lleva al menos temporada y media demostrando que es un cuate que puede responder por el lateral derecho. pero por el izquierdo, yo la verdad le rasco y ¿tú ves alguna opción? No, la verdad es que por el lateral izquierdo nada más el caso de Gerardo Arteaga por tener experiencia europea. Me parece que es un jugador que además no ha sido tan probado en selección y podría ser una buena alternativa. Yo no contaría con Jesús Gallardo, a lo mejor es un buen suplente para algún momento muy puntual, pero me parece que no le alcanza para ser titular en esta selección mexicana. Y lo que me preocupa mucho y amigos que nos hacen el amable favor de escucharnos es realmente la poca producción ofensiva que tiene esta selección. No generamos prácticamente llegadas de peligro. Ya no es que no las metamos porque las poquitas que tenemos tampoco somos contundentes, pero me parece que es de las selecciones que menos volumen de juego ha tenido en los últimos 20 años. A lo mejor no les gustaba mucho el profesorio a algunos, pero se tenían llegadas de peligro, se generaban goles. El caso del Piojo Herrera, el mismo La Volpe, que ya es un proceso más lejano, pero que siempre se tuvo un buen funcionamiento. Pero en esta selección, sobre todo en los últimos dos años y con este verano catastrófico que tuvimos perdiendo tres finales con Estados Unidos, no se generan llegadas de peligro. Sí se tiene de repente por lapsos del partido mucho la pelota, pero es una tenencia estéril. La verdad es que hay que decirlo, es una tenencia de pelota muy estéril. Es una selección que no genera pases laterales, pases muchas veces de lo que yo me quejo con algunos otros equipos de tener la pelota por tenerla y que le falta esa profundidad y me preocupa que a cuatro meses del Mundial no tengamos a ese referente en el medio campo o ese enlace que pueda unir a las dos fases, a la defensiva y a la ofensiva y la verdad es que lo veo complicado que lo podamos encontrar de aquí a cuatro meses que empieza el Mundial. Coincido contigo porque el problema, ya fíjate que no es tanto de sistema, creo que ya aquí es un problema de jugadores y hasta ya me parece que el Tata está desbordado, como que a lo mejor ya se estancó el proceso y no da para más. Pues este, no quiero sonar así como yo te lo dije, pero me parece que hubiera hora de decir, ¿saben qué? Pues traigan a un bombero, si tú no quieres al Tuca Ferretti, pues no traemos al Tuca Ferretti, pero sí se necesita. Es que yo insisto que no haya quien, no veo. Pero Sergio, a ver, con todo y que Polonia tampoco es la octava maravilla en esta última jornada de la Nations League allá en Europa, perdió 1-0 contra Bélgica, pero pues es Bélgica. Sí, Y nos vamos a empatar contra Jamaica, que no está en el Mundial. Bélgica es tercera del mundo, Jamaica creo que es como la 349. Entonces, la verdad es que, pues es la verdad, no tenemos, yo coincido contigo y esa expresión yo la he venido utilizando desde hace bastante tiempo, no hay volumen de juego, no se genera nada. Los jugadores tienen la pelota y les quema en los pies. Lo primero que quieren hacer es deshacerse de ella y pasársela al contrario. Sí, creo que hay muchos jugadores que no han asumido su responsabilidad como líderes del equipo. Creo que Guardado ya está rebasado, Herrera ya está rebasado y desde el fondo no le alcanza para Memo Ochoa ser el que trate de enderezar la nave. Vaya, es muy complicado que pegues un grito desde tu área para que los jugadores No, es muy imposible. empiecen a carburar. Están faltando liderazgos, pero también está faltando calidad en los jugadores. Vaya, y luego si a eso le sumas que tenemos un técnico que creo que lo que quiere es que lo despidan para cobrar esa jugosísima. Yo lo veo así, Sergio, perdón, pero ya no veo otra actitud en Martino. Escucho sus declaraciones y digo, este cuate está esperando que alguien le llame de la federación y ya sabes que gracias por haber participado, te debemos tanto, pues ahí va, pero ni la federación quiere perder ese dinero, porque al final de cuentas ya se aseguró estar en el mundial. Justo, era justo lo que iba a decir, la federación tampoco va a querer. Sí, así que más, ¿saben qué? Pues esta vez fracasamos, nos equivocamos, sorry, hay para la siguiente, en el 2026 vamos a tener el mundial y ahora sí nos vamos a preparar y Canadá ya nos rebasó y Estados Unidos ya nos rebasó, nada más ve la cantidad de jugadores canadienses y estadounidenses que están jugando en equipos de primer nivel. Y además jóvenes, jóvenes, que eso es muy importante porque nuestra columna verde general es de jugadores que van a llegar, ya no van a llegar al próximo mundial. No, olvídate, o sea, si llega Herrera, pues entonces... No, no, tendríamos un problema grave. Ya mejor entonces sabes qué? Pues sí, una de esas hay que llamar a Luis García y a, bueno, Campos no, porque la verdad es que está en el estado de gracia en este momento, está atajándolo todo. No, pero la verdad sí es preocupante. Perdón, adelante. No, no, que sí es preocupante lo que dices, sobre todo de cara al próximo mundial, porque como bien dices, este ya está asegurado, ya el tema de patrocinios, ya la gente va a ver el mundial, pase lo que pase, y ahí vamos a estar, aunque sean tres partidos por primera vez en los últimos ocho años, que esperemos que no sea, pero que ahorita pinta para eso, pero para el próximo mundial en casa, nuestra columna vertebral no existe, vamos a tener un nuevo portero, porque Ochoa no va a poder ser portero con 41 o 42 años, porque no tenemos defensas centrales, a menos que salga el caso del cachorro Montes, que se afiance y sea un buen bastión en la defensa, o el caso de Johan Vázquez, que me parece que podría ser, en el medio campo no vamos a tener, a menos que sea Edson Álvarez y por fin de ese salto, y arriba vamos a tener una delantera completamente nueva, entonces sí es preocupante ver la evolución que han tenido, sobre todo las generaciones jóvenes de los Estados Unidos y de Canadá, que han crecido en los últimos cuatro años, y que México va a llegar a este mundial, pues ya en las últimas para muchos, y que para el próximo vamos a tener que hacer un ciclo completamente nuevo, ahora yo no entiendo cómo la federación, porque se ha dicho incluso que se ha acercado al Tata Martino para continuar el proceso de cara al próximo mundial, eso sí me parecería un error garrafal, ahora sí creo que deben de concluir este proceso con Martino, y esperar que también el nivel de los jugadores en estos últimos cuatro o cinco meses que falten para el mundial, suba con sus equipos y también en selección, así al menos es la visión que tengo para el futuro próximo y para el futuro a mediano y largo plazo. Sí, mira, lo que yo creo que sí hay que reconocer es que los jugadores de la selección se crecen ya con San Enlundián, ocurrió en Brasil, que igual veníamos de un proceso desastroso, llegó el Piojo Guerrera dando el bomberazo, claro, se jugó contra un equipo súper mega débil como lo fue Nueva Zelanda, que en aquel entonces sí era a ida y vuelta, ahora se resolvió en un solo partido jugado allá en Qatar, que lo vieron tres dromedarios y dos canellos. Sí, claro. Aparte, una cosa que me llama muchísimo la atención, justo dijeron que no se iba a jugar el mundial en verano con las actividades en Qatar y hacen el rechaje en Qatar. ¿Qué es eso? La verdad es una incongruencia por parte de la FIFA. La FIFA, de verdad, que es la mafia, es FIFA mafia. Estos cuates, lo único que quieran es sacar y sacar dinero. ¿Por qué lo fueron a jugar allá? De verdad que yo no lo entiendo. Lo mismo pensé, pues no se supone que vamos a jugar en noviembre dándole en la torre a los torneos, a un torneo como lo es la Champions. Los equipos se van a quedar si sus jugadores, en algunos casos sí se va a parar, en otros no. Es de verdad, aquí la Liga ya tiene que empezar en 15 días y va a acabar, si no me recuerdo, en octubre, ¿no? Sí, sí va a acabar a finales de octubre, para mediados más bien de octubre, para que les dé tiempo a los jugadores, pero sí es increíble lo que ha hecho la FIFA. Es hasta mejor para ellos que, bueno, quién sabe, porque le deben haber puesto muchísimos petrodólares para que fuera la reclasificación en Qatar, pero yo sí creo que debería de ser, si te estás jugando la boleta del Mundial, ida y vuelta en casa de cada uno de los equipos y creo que hasta tendría más sabor las eliminatorias, pero bueno, esto es lo que nos... Nada más, nada más déjame hacer una contación. Adelante, yo te aseguro que si se hubiera mantenido ese sistema de ida y vuelta, Australia no hubiera de Mundial, ¿eh? No, yo también estoy de acuerdo contigo. Allá en Lima, en el Nacional, nada más no sale, no la Liga. Sí, no, de acuerdo, y me pareció grotesco lo que hizo el portero australiano, un reverendo fantoche, por así decirlo, lo que estaba haciendo, cómo se comportó, digo, al final le sirvió, avanzó, terminó avanzando, pero para mí esas no son formas, la verdad. No, ya quisiera que hubiera hecho eso allá en Lima, pero bueno. Exacto, ya quisiera. Pero bueno, ya que podemos ir con la mafia FIFA. Pues sí, pues sí, ya, pero pinta, pinta al menos oscuro ahorita el panorama para la selección, lo bueno es que van a poder descansar y vamos a también nosotros descansar un poquito el fútbol de selección porque la verdad es que los últimos encuentros sí, no dejaron mucho para el agrado del espectador. Y además para cerrar, mi querido Yacir, estoy muy sorprendido por cómo han iniciado y por cómo han continuado la temporada en las grandes ligas, sobre todo los Yankees de Nueva York. Yo no los esperaba tan fuertes, tienen un récord de 46 victorias y solo 16 derrotas, están a cuatro de conseguir las 50 victorias y todavía no llegamos al verano en los Estados Unidos y me parece que a día de hoy son el candidato número uno a llevarse el título en las grandes ligas. Nada más algunas estadísticas, se encuentran entre los mejores equipos, ese es el mejor equipo en cuanto a home runs, en cuanto a efectividad, diferencial de carreras y también han pichado muy bien porque tiene el mejor diferencial en promedio de bateo del oponente. La verdad es que lucen fuertísimos los Yankees de Nueva York que llevan mucho tiempo sin levantar una serie mundial. Mucho, mucho tiempo y yo creo que por eso se ha dado el revulsivo de esta temporada de 2022 porque recordarás que, vaya, tampoco es que se quedaran fuera de la postemporada, pero han sufrido derrotas, por ejemplo, dolorosísimas contra los Astros. Contra los Astros. Yo no los descartaría a los Astros de Houston. Están solamente, entre comillas, solamente a siete juegos. Sí, en el béisbol es muy poquito, siete juegos. Es una diferencia que se puede reducir y la verdad es que el volumen, otra vez recurriendo a esa figura, el volumen de juego de los Astros es increíble. Es ese equipo, pasaron de ser los ascos de Houston, sobre todo con la nacional, a ser ahora los Astros que de verdad, yo pensé que iban a fundar una dinastía, pero de repente se la atravesaron los nacionales, se la atravesaron ahora los bravos, que a mí también me da gusto porque eso habla de esa capacidad que hay en las grandes ligas y en general en el deporte de Estados Unidos. Es decir, un equipo que la temporada pasada fue sotanero o que incluso como en el caso de los nacionales estaban a 200 juegos de clasificar, se meten en ritmo y acaban siendo campeones. Eso es justamente lo que me gusta del deporte en Estados Unidos de estas posibilidades que tienes de enrachándote de con un equipo quizás no con las grandes estrellas, no con la gran nómina, sino jugando en este caso a la pelota, puedes llegar a hacer grandes cosas. Pero en este momento están hablando los dólares y la verdad es que los Yankees tienen la segunda nómina más fuerte, solo detrás de la de los Dodgers. Exacto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es muy difícil formar una dinastía en los deportes americanos, sobre todo en las últimas épocas, a menos que tengas a un talento generacional, a un talento histórico, como fue el caso de los Patriotas y Tom Brady, porque fuera de eso hay como ventanas de oportunidad que le llaman los periodistas deportivos en Estados Unidos, que tienes un muy buen equipo y tienes una ventana de oportunidad de uno, dos o hasta tres años para ser campeón con ese equipo y ya después, si no aprovechaste, es muy difícil que puedas repetir. Yo también pensé que los Astros de Houston iban a tener cuando menos dos o tres títulos, pero se les atravesaron equipos muy jóvenes que al final los vencieron y que también es increíble que con todas las bajas que han tenido los Astros, pues siguen compitiendo de gran manera y nada más para cerrar el comentario de los Yankees que me parecen un equipo espectacular. La década pasada, la década del 2010 al 2020 fue la primera en la que no pudieron levantar ninguna serie mundial en toda la historia, así que tienen pues ya esa cuenta pendiente de que en esa década no pudieron ganar ninguna serie mundial y sí creo que al menos en este momento son los favoritos junto como bien dices en la americana con los Astros y en la nacional yo veo a los Dodgers y a los Bravos de Atlanta, la verdad es que otra vez muy fuertes y quiero ver quién va a ser el guapo que les gane porque la verdad que son un equipo joven pero que tienen ya muchísima experiencia y muchísima calidad. Los Baby Braves, aunque en su división ahorita están en segundos, están a cuatro juegos justamente de los Mets que vaya, finalmente están teniendo una buena temporada porque también las últimas y que tienen un cuerpo de picheo de los mejores cuando están sanos cuando están sanos porque también para que estén sanos los dos de Groom y el otro que se me fue ahorita el nombre es muy complicado. Pero eso es lo que hasta este momento está manteniendo a los Mets como el mejor equipo de la nacional también con 41-23. Ahí atrás están pegaditos los Bravos y nada más para cerrar el comentario de los Yankees, su división está apretadísima. la división este de la americana. Boston, que está en cuarto lugar, está arriba de 500 de porcentaje, tiene 540. En cualquier otra división estaría mínimo en segundo lugar. Sí, sí, tal cual. Es una de las mejores divisiones. Está en el penúltimo, está en cuarto lugar en la división este de la americana. Pero bueno, eso te habla también de que esa, el este de las dos ligas, la nacional y la americana, siguen siendo las mandonas, con todo y que los Dodgers, pues la temporada pasada tuvieron, bueno, más bien hace dos temporadas, perdón, tuvieron mucha suerte, mucha, mucha suerte y acabaron finalmente con la maldición que venía desde el 89. De acuerdo, de acuerdo, mi querido Yacir. Y ya nada más para cerrar, si te parece, voy a hacer una recomendación rapidísima para ver este fin de semana y hablando de las finales de la NBA, una serie que me parece que muchos ya han visto pero que vale la pena volverla a ver porque le vamos a encontrar detalles muy interesantes y es precisamente The Last Dance o El Último Baile, esta serie sobre la dinastía de los osos, de los toros, de los toros de Chicago, me confundí con el equipo de la NFL, ya me urge que empiece por cierto, pero esta dinastía que nos habla, este documental además que nos habla de lo que fue ese equipo de época, precisamente hablando de dinastías y de finales de la NBA, que fue el gran equipo de Chicago de los noventas comandado por Michael Jordan, por Scotty Pippen, por Dennis Rodman, todos al mando de Phil Jackson y es una serie que vale muchísimo la pena, que nos habla, ahora sí que nos enseña las entrañas de lo que son las franquicias de la NBA allá en los Estados Unidos y de lo importante que es hacer grupo, tener un grupo bien conformado y un grupo sobre todo unido porque eso es primordial para poder conseguir los títulos y nos habla también de una gran estrella como lo fue Michael Jordan y que Stephen Curry podríamos decir el Michael Jordan de su equipo, así que la verdad es que es una serie que recomiendo muchísimo que vale la pena ver y recordar porque precisamente se están jugando las finales de la NBA y vale mucho mucho la pena entrelazarla, tú ya la viste mi querido Yacín. No, por supuesto, a mí el cine documental me encanta y el deportivo ni se diga, pero vaya, no está de más volver a ver, pensé que ibas a recomendar Lakers. No la he visto, la tengo pendiente, no la he visto, no la he visto, está buena, no la he visto. Está interesante, está interesante, aunque ha habido mucha polémica alrededor. Pero vi que se quejaron varios jugadores, que no estaba tan, sí. Que no se ha pegado, pero esto es una serie y el último baile de The Last Dance es a final de cuentas un documental y hay otro muy interesante y además para completar que habla sobre los Pistons de Detroit. Ahorita se me va el nombre del documental, pero los Pistons que tuvieron a su mejor generación tuvieron la mala suerte de coincidir con los toros de Michael Jordan. Que muchas de esas series acabaron a golpes, de hecho, porque eran series impresionantes. Era un clásico. Que de hecho, cuando se forma el Dream Team, el jugador Isaiah Thomas, que era un base espectacular, no va al Dream Team porque Michael Jordan y el grupo de los más fuertes nos deciden no llamarlo por la rivalidad que había entre los toros de Chicago y los Detroit Pistons, que de hecho, pues hay esa cuenta pendiente con Isaiah Thomas, que fue uno de los mejores bases de la NBA, pero no pudo estar en el Dream Team por no ser parte del grupo de amigos para que veamos que en todos lados se cuece nada. En todos lados hay los clubes de Toby. Pero bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la recomendación. Muchísimas gracias a ti, Yacir, y por supuesto a todos los amables amigos que nos hacen el favor de escucharnos, que tengan un gran fin de semana deportivo y nos escuchamos el próximo martes con todo lo que deje la actividad deportiva de este fin de semana. Un abrazo, Yacir. Un abrazo, Sergio, que estés muy bien. Hasta luego.